entonces vamos a continuar con el segundo ejercicio y es crear un programa que suma los elementos de una lista en paralelo y esta vez si lo vamos a hacer siguiendo como una estrategia que se acomoda más a lo que es una cpu entonces esta vez vamos a dividir una lista en cuatro partes bueno esto va a ser un poco manual en la idea por lo general sería como poder dividirla como de acuerdo a lo que uno necesita dependiendo de la cantidad de núcleos o que uno puede especificar en cuanto esto va a ser como bastante manual tenemos primero como una sub lista l1 que van desde 1 hasta n cuartos la segunda va desde n cuartos más 1 hasta n medios la tercera va desde n medios más 1 hasta 3 por n cuartos y la última va desde 3 n cuartos más 1 hasta n entonces aquí tenemos como lo que sería la misma lista que l0 en este caso solo que dividida en cuatro partes y todas del mismo tamaño entonces ahora bueno lo que vamos a hacer primero es para no tener que escribir otro programa comentar lo anterior y aquí esta vez el resultado lo vamos a calcular usando las como de una forma más directa la monada eval entonces primero tenemos esta función que es más que nada como para sacar el resultado de la monada y enviarlo hacia r y después tenemos un gran eval y aquí vamos a dentro de esto tenemos que escribir qué es lo que queremos como evaluar y cómo entonces primero vamos a obtener el r 1 que va a ser el resultado de evaluar en paralelo la suma de l1 bueno aquí es simplemente lo mismo para todo el resto solo que cambiando los números entonces aquí tenemos como estas instrucciones que es como r1 es la suma de l1 r2 la suma de l2 y así está l4 pero no sólo estamos evaluando esta suma sino que además le estamos indicando que esto se puede hacer en paralelo o sea r1 se puede ejecutar al mismo tiempo que r2 y al mismo tiempo que r3 y r4 y al final como después de calcular todo esto en paralelo por r par vamos a retornar la suma de r1 más r2 más r3 y más r4 entonces esto es algo que se ajusta mucho más a la cpu y bueno en este caso está como pensado hasta para un máximo de cuatro núcleos y la idea es que cada núcleo se dedica a calcular la suma de un pedazo de la lista entonces esto no agrega un trabajo extra de crear threads ni de enviar esos threads para ni más trabajo para el sistema operativo que tiene que coordinar todo eso como a diferencia de la función anterior donde teníamos n de esos threads y es como un montón de trabajo coordinarlos y enviarlos para que se vayan ejecutando porque realmente no se pueden hacer al mismo tiempo en este caso si es que se tienen cuatro núcleos entonces esta estrategia es muy buena para la cpu que tiene una cantidad limitada de núcleos esta otra estrategia es muy buena para algo que es como una gpu por ejemplo que tiene miles de núcleos y que cada uno de esos núcleos puede hacer como hace por lo general como trabajo más pequeño o esos núcleos en realidad no son tan poderosos como los serían los de una gpu pero como hay un montón al final para paralelizar compensa un montón entonces esta sería la forma de evaluar usando la monada eval creamos como el cálculo con run eval y aquí esto es como similar a un código secuencial con la diferencia de que le agregamos como la keyword r par para indicar que se pueda evaluar en paralelo y después retornamos un resultado y con evaluate ese resultado se va a enviar a r solo el resultado sin seguir siendo una monada y después al final igual que antes podemos forzar la evaluación de r y obtener el tiempo entonces lo compilamos lo vamos a ejecutar primero con un solo núcleo y aquí demoró cerca de 4 segundos si probamos con dos núcleos ya es 3 aquí nuevamente se nota una mejora significante uno por lo general esperaría que si uno aumenta la cantidad de núcleos al doble el tiempo baje a la mitad y bueno este es justo uno de los casos donde eso más o menos se debería dar porque es como no hay tanto que hacer aparte del cálculo en paralelo pero nuevamente es como el tema de mi computador que ya está medio lento y no he logrado como configurar completamente esto de que el garbage collector como que no interfiera así que por eso es como la mejora quizás no es tanto como uno lo esperaría aunque en general igual es súper difícil obtener como esa mejora perfecta que el tiempo baje de 4 segundos a 3 segundos es como un 75% o sea es como un cuarto menos así que igual es bastante ahora esto no se va a ver como uno esperaría normalmente que se vean los resultados pero igual lo voy a ejecutar con tres núcleos y con cuatro vale sí con cuatro no esperaba que demore tanto cuando estaba probando antes con cuatro demoraba similar a con dos supongo que zoom está influyendo bastante y compartir pantalla a ver si cambiando esto un poco vale aquí era un poco más importante como que estuviesen bien los resultados porque aquí cuando esto como funciona normalmente se produce algo interesante que con un núcleo se demora cerca de cuatro segundos con dos núcleos demoró tres con tres núcleos debería demorar casi lo mismo que con dos y con cuatro núcleos ya debería demorar menos que con dos y la pregunta es como por qué pasa esto porque con tres no se nota como esa mejora y la razón es porque tenemos como un paralelismo donde estamos paralizando solo cuatro cosas entonces dependiendo de la cantidad de núcleos que se hagan esto a pesar de estar en paralelo como que se va a crear como un thread dedicado a este trabajo y ese thread se va a enviar a un núcleo pero dependiendo de cuántos núcleos se utilicen varias de esas partes se van a ejecutar secuencialmente si tenemos solo un núcleo se van a crear los cuatro threads pero no se pueden ejecutar los cuatro threads al mismo tiempo en un solo núcleo así que primero se va a ejecutar uno después otro después otro y después el último así que con un núcleo es lo mismo que si fuese secuencial probablemente un poco más de tiempo por el trabajo de crear esos threads si uno tuviese dos núcleos puede ejecutar al mismo tiempo dos threads entonces puede enviar a un núcleo R1 por ejemplo y al núcleo 2 R2 y se van a ejecutar esos dos al mismo tiempo se van a terminar de ejecutar y después uno puede enviar R2 al núcleo 1 y R4 al núcleo 2 así que esto requirió como dos pasadas o como hubieron dos trabajos que se hicieron como de forma secuencial con un núcleo los cuatro se hacen secuencial con dos núcleos se pueden paralizar dos así que al final es como si dos se hiciesen secuencial cuando uno tiene tres núcleos puede enviar a un núcleo el trabajo 1 a otro núcleo el trabajo 2 y al tercer núcleo el trabajo 3 pero todavía faltaría el trabajo 4 y ese trabajo 4 tiene que esperar que algunos de los otros dos núcleos termine y después cuando algún núcleo termine uno de sus trabajos que ya tiene definidos recién ahí puede empezar R4 entonces nuevamente si bien tenemos más núcleos y más paralelismo igual se necesitan como dos pasadas igual hay dos trabajos que se realizan de forma secuencial entonces por eso es que con tres núcleos demora más o menos lo mismo que N2 o bueno, debería demorar más o menos lo mismo que N2 y después con cuatro núcleos se puede paralelizar todo cada uno se envía a un núcleo diferente y debería demorar aún menos que con dos o con tres núcleos pero bueno eso es algo que ahora como no podemos ver les recomiendo que cada uno lo pruebe en su computador y vea bien cómo van cambiando los tiempos ¿hay alguna duda con la ayunantía? bueno, entonces si está todo claro lo dejamos hasta acá de verdad les recomiendo como probarlo en su computador porque esto como de verdad produce una mejora que bueno aquí no se está viendo así que bueno dejamos hasta aquí la ayunantía chao 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 chao